Bueno, aquí con ustedes Claudio Tegui. Se enfrentó a Carlos Telles por la primera ronda de Roland Garros Octava. Lamentablemente no le ha ido bien este partido, perdió por doble 6-2. Claudio, ¿no pudo ser? No, lamentablemente no. Fue muy parejo el partido. Pero bueno, él tuvo un poquito más de plus que yo. Yo agarré un poquito más que él. Así que, bueno, merecido lo tiene. Fue un 6-2, 6-2. Mentiroso, pero al fin. Contanos, ¿qué considerás que hayas fallado en este partido y que puedas mejorar? ¿En qué pensás que te superó tu rival? Fue más inteligente que yo. Ganó los puntos importantes. Me faltó un poco de revés y fallé mucho en el saque. Pero así todo fue muy parejo y los puntos importantes se los llevó a él. Y bueno, a veces va para uno, a veces para el otro. Sí, eso sí. Seguís en competencia. Seguimos en Madrid, supongo que la semana que viene. Y bueno, a no bajar los brazos. A no bajar los brazos porque todavía no ha terminado. Hay muchas competencias todavía. Bueno, Claudio, muchas gracias por estas palabras, por la buena onda más allá de los reveses de la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? Será la próxima vez. Gracias a vos. Gracias. Espero hacerte una nota por tu victoria pronto. Gracias. Así que nos estamos viendo. Gracias, gracias. Gracias a vos.